Amigos, amigas, el tema de la alimentación saludable está sobre la mesa y es porque ha salido el reglamento que debió salir a los 60 días que se dio esta ley hace 4 años pero recién salió y no sabemos todavía si salió por el efecto pura vida o si salió porque efectivamente ya se venía trabajando durmió 4 años para salir ahora pero al salir ahora ha recibido las más fuertes críticas estamos con Crisólogo Cáceres quien representa a la Asociación Peruana de Consumidores y a él le vamos a dar la bienvenida esta noche Don Crisólogo Cáceres, muy buenas noches, gracias por estar aquí Un gusto, y efectivamente no estamos de acuerdo y no podríamos estar de acuerdo con un reglamento que transgrede flagrantemente la ley la ley de alimentación saludable que como tú señalas es de hace 4 años establecía claramente que los parámetros tenían que elaborarse sobre aquellos de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud los parámetros de la OPS difieren sustancialmente de estos parámetros que han servido de sustento a este reglamento y por qué son importantes los parámetros porque los parámetros sirven para determinar qué es lo que debe considerarse como alto en azúcar, grasas y sal esos parámetros elaborados por un comité de especialistas y de científicos han estudiado y han llegado a la conclusión de que existen niveles que si son sobrepasados es demasiado dulce, demasiado salado o demasiado grasiento entonces el ministerio, cuando ha hecho este reglamento ¿Qué ministerio? El ministerio de salud, cuando ha presentado este reglamento está utilizando unos parámetros novedosísimos que son muy altos la respuesta de la ministra ha sido que ellos han tomado como referente los parámetros que se adoptaron en Chile y nos dice, bueno, que la experiencia chilena dice que es la experiencia más exitosa Claro, pero eso es cuestionable No, a ver, lo de Chile no es tan significativo ¿Por qué? Porque los parámetros que se tomaron en Chile fueron parámetros de hace tres años La ciencia y las posiciones de la OPS han evolucionado Entonces, es como que nosotros quisiéramos tomar parámetros que tomó el Reino Unido en el 2012 ¿Por qué habríamos de tomar parámetros desde el 2012? Si existen parámetros desde el 2016 que son en todo caso los que debieron haber sido tomados en cuenta y no ha sido así Entonces, que nos digan que en Chile la experiencia con esto ha sido exitosa lo cual es cuestionable porque yo tengo reportes de CONADECUS la Organización de Consumidores Hermana de Azpec en Chile que señala todo lo contrario Y además, si lees la nota de prensa que también está siendo mostrada de la OMS o la OPS en la que están felicitando al gobierno peruano por haber dado un paso y hacen mención de todas maneras en la parte final que existe un elevado número de alimentos en Chile que cuando se dieron estas normas y estos parámetros quedaron fuera del espectro de lo que debía considerarse como alto EN Entonces, se señala incluso que solo un 18% de alimentos de un universo de 100% se etiquetó Entonces, compararnos con Chile no es necesariamente un buen argumento para poder pensar de que estamos haciendo lo correcto Lo mejor hubiera sido seguir lo que decía de una manera muy clara la ley y es, toma lo que te dice la OPS y obviamente lo que te ha dicho en el 2016 son estos parámetros y eso no ha sido tomado en cuenta Ahora, cuando se habla de que el reglamento no es bueno incluso se dice que es atentatorio contra la salud de la población ¿Se está diciendo algo cierto? Bueno, se dice que es atentatorio contra la salud de la población en el sentido de que la gente cuando este reglamento como está entre en vigencia solo se van a etiquetar alimentos pero no todos los alimentos que se deberían etiquetar es decir, supongamos que existen mil alimentos que deberían ser etiquetados como alto en al final de esos mil se etiquetarán 20 Entonces, el consumidor inocentemente va a creer ¡Ah! Esto no está etiquetado como alto en lo voy a consumir y eso es atentar contra su salud Se le está dando una desinformación en lugar de darle información y eso lo puede inducir a tomar decisiones equivocadas de compra que van a perjudicar su salud ¿Por qué el Ministerio de Salud haría una cosa como esta y un reglamento como este cuando se supone que es el ente rector precisamente de la salud de la población en general? ¿Por qué? Bueno, en realidad esa es una pregunta difícil de responder pero tenemos que, por ejemplo, en el caso de Vigencia que depende del sector salud ha estado otorgando registros sanitarios que no debió haber otorgado y en base a informes mediante un oficio ha estado permitiendo que las empresas de la industria lechera pues puedan denominar como mejor les parezca sus productos entonces uno piensa si los que deben de cuidarnos como consumidores no están haciendo bien su trabajo y más bien se están alineando con los intereses empresariales yo creo que todo el aparato estatal de protección al consumidor tiene que ser puesto bajo la lupa en este momento ¿Y eso está usted refiriendo a todas las instituciones que tienen que ver con esto? Yo pienso que todas las que tienen que ver con los temas de salud tienen que poner las horas en remojo todas sin excepción todas, empezando por el Ministerio de Salud porque los consumidores en este momento estamos realmente abrumados con todo lo que está pasando yo particularmente creo de que esto hubiera sido una oportunidad dorada para el gobierno para ponerse la camiseta de los consumidores de una manera contundente y emitir un reglamento pero un reglamento pues con el cual todos se sientan conformes fíjate tú ¿Quién está a favor de este reglamento desde que se ha publicado ayer? ¿Quién? ¿Quién se ha pronunciado a favor? las organizaciones de pacientes defensores de salud asociaciones de consumidores gremios profesionales todos están en contra y los empresarios mantienen un silencio discreto porque deben estarse riendo a estas alturas y encima fíjate los plazos que se dan en este reglamento se dan casi más de 3 años de plazo para la implementación de este reglamento va a haber un tramo de 6 meses en que se van a etiquetar algunos alimentos se van a adaptar algunos componentes de los alimentos pero al final van a tener 3 años y aparte de los 4 que ya se les regaló a la industria se les está regalando 3 años más a la industria para que se adapten al reglamento hay quienes dicen que el borrador anterior del reglamento no tenía el espíritu de este y que ha habido un cambio al haber un cambio en el gobierno ¿qué te podría decir? yo no conocí el borrador porque fíjate cuál ha sido el procedimiento el Ministerio de Salud nos convocó hace meses a toda la sociedad civil y a todos para que opináramos todos opinamos ASPEG, la organización que presido y una gran cantidad de organizaciones de todo tipo opinaron pero finalmente cuando hemos visto el resultado final que es la primera vez que yo veo cuál es el resultado final me quedo con esta sorpresa entonces si ha habido un borrador previo Enrique, yo no lo conocí no sé si lo conoció la industria pero los consumidores no lo conocimos no tuvimos acceso a él muy bien, ahora ¿el reglamento para usted corresponde o tiene concordancia con el espíritu de la ley? no, no porque el espíritu de la ley y su propio nombre lo indica es ley de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes era una norma que estaba pensada precisamente en favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad como son los niños pero en este reglamento vemos que se están favoreciendo más bien los intereses empresariales al elevar los parámetros y se están descuidando los intereses de los niños porque los niños si nos atenemos a estos parámetros van a confiar en que el producto al no estar etiquetado como alto en es un producto que bueno no le va a hacer daño lo va a consumir lo va a consumir lo va a seguir consumiendo y cuando yo esté enfermito luego de tanto consumirlo y dirá ¿y qué me pasó? bueno, lo que pasó es que estuviste consumiendo algo que no debiste haber consumido es un engaño a la población porque repito si se siguen los parámetros de la OPS deberían etiquetarse una gran cantidad de alimentos con cantidades exageradas de azúcar, grasas y sal solo para que te des una idea con estos parámetros las gaseosas no se van a etiquetar como alta en azúcar imagínate la gaseosa no se va a etiquetar como alta en azúcar el jugo en caja no se va a etiquetar como alta en azúcar con estos parámetros los snacks grasientos y salados no se van a etiquetar como alta en azúcar entonces yo me pregunto ¿qué se va a etiquetar como alta en azúcar grasas y sal? no tengo la menor idea entonces esto es para pensar entonces yo invoco más que a la ministra que ya se ha pronunciado como férrea defensora de este reglamento invoco al presidente para que recapacite recapacite y vea la manera de corregir el error dejando sin efecto esta norma aunque bueno todavía no ha entrado en vigencia podría hacerlo y al congreso que ya está el congreso expresando sus puntos de vista en el sentido de que mediante una ley van a corregir todas las cosas que se están diciendo en este reglamento yo lo que creo es que el poder ejecutivo todavía está a tiempo de ponerse en línea y ver la mejor manera de corregir esta situación ahora le pregunto ¿la ley de alimentación saludable era buena? ¿es buena? como toda norma toda norma es perfectible pero el espíritu era el correcto porque los niveles de obesidad sobrepeso y una serie de males asociados males silenciosos asociados a la mala alimentación se han disparado en el Perú entonces las personas se están comiendo mal a pesar de que vivimos en una tierra bendita la gente por distintas razones está prefiriendo esos alimentos y los niños son las principales víctimas el problema es que esto nos está conduciendo para que dentro de unos años los servicios de salud en el Perú colapsen colapsen con tantos pacientes que van a tener tantas dolencias y tan pocos médicos y tan poca infraestructura fíjate tú la gente que tiene que dializarse para los que no lo saben dializarse y limpiarse la sangre los diabéticos lo saben bastante bien es conectarse una máquina por 5 horas interdiario 5 horas haciendo turnos hay gente que entra a las 2 de la mañana y sale a las 6 y es inmediatamente reemplazada por otra y dice ustedes quieren pasarse su vida así y ustedes creen que hay suficientes máquinas equipos de diálisis en el Perú no lo hay no es una posición demasiado tremendista no es real o sea si tú si se hiciera una encuesta para ver lo que está pasando vas a ver que sí la situación es terrible y no estamos haciendo nada yo creo que antes de que tengamos el agua al cuello antes de que nos estemos ahogando tenemos la oportunidad de hacer algo y el otro tema de la ley era el dar educación a los consumidores en las escuelas sobre estos temas de nutrición el otro tema era el tema de los kioscos saludables por ejemplo con estas normas que están en este reglamento se va a poder vender prácticamente cualquier cosa en el kiosco escolar porque cuando llegue la fiscalización no van a fiscalizar si el alimento es nutritivo van a fiscalizar sencillamente que no sea tóxico si tiene la etiqueta claro eso es con Grisólogo Gáceres muchísimas gracias por su presencia vamos a ver que dice nosotros invitamos a la ministra nos dijo que no podía venir porque queríamos saber un poco más sobre esto así es que bueno pues veremos entonces que contesta que le responde el gobierno muchas gracias vamos a una pausa volvemos papás síganlo pasando bien se lo merecen nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo 11 de la noche si por alguna razón de celebración usted no pudo ver el programa a la hora tiene las 11 de la noche para volver a verlo y el próximo domingo nos reencontramos aquí en vivo ojalá con una mejor situación para todos los peruanos que el fujimorismo y el gobierno reflexionen ambos y que podamos tener alguna solución por lo menos esta semana que nos permita mirar el futuro inmediato con cierto optimismo nos vemos